Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hablar sobre los números romanos. Vamos a ver cuál es el valor que tiene cada signo, como también cuáles son las reglas que debemos de seguir para lograr escribirlos de una manera correcta. También vamos a ver una pequeña práctica de conversión a números romanos para reforzar lo visto durante este video. Para comenzar vamos a platicar un poquito sobre qué son los números romanos. Bueno, los números romanos son un grupo de símbolos formados por letras mayúsculas que idearon los antiguos romanos para representar los valores y las cantidades. ¿De acuerdo? Estos símbolos siempre siempre deben de escribirse en letra mayúscula. Aquí logramos apreciar una pequeña imagen de estos símbolos y ya más adelante vamos a explicar qué valor tiene cada uno, cómo se escriben y las reglas que debemos de seguir. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver qué valor tiene cada signo. En este caso el número 1 que nosotros conocemos, el número romano se escribe con la letra I o se representa con la letra I. ¿De acuerdo? Entonces el número 1 que nosotros conocemos es la letra I mayúscula. Vamos a continuar, el número 5 se representa con la letra V, el 1 con la I, el 5 con la V, el número 10 se representa con la letra X. Entonces tenemos el número 1 representado por la I mayúscula, el número 5 representado por la V mayúscula, el número 10 representado por la X mayúscula. También tenemos lo siguiente, la letra L mayúscula tiene un valor de 50, ¿ok? Entonces nuestro número 50 se representa en número romano con la letra L, el número 100 se representa por la letra C, el número 500 con la letra D y el 1000 por último con la letra M. Entonces la L vale 50, la C vale 100, D vale 500 y la M vale 1000. Ahora sí que nosotros ya sabemos cuánto vale cada signo, vamos a comenzar a platicar un poquito sobre las reglas que debemos de seguir para escribirlos de manera correcta. La primera regla que nosotros tenemos dice, se escriben siempre en mayúsculas, ¿ok? Hay que hacer énfasis en esto, siempre, siempre, siempre los vamos a escribir en mayúsculas. Aquí está un ejemplo que todos los signos van en mayúsculas. Tenemos el número 1, la V que es el número 5, la X que es el número 10, L representa el 50, C el 100, la D vale 500 y la M vale 1000, ¿ok? Siempre, 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 siempre tenemos que escribirlos en mayúsculas. La siguiente regla que tenemos es que no se debe de repetir más de tres veces consecutivas un mismo signo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero escribir el número 444, se escribiría de la siguiente manera. Nuevamente tenemos el 444, queremos representarlo en números romanos, por lo cual la manera correcta sería esta. ¿Por qué no se escribiría de la siguiente manera? Si bien aquí nosotros tenemos 100, 200, 300, 400, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4. Serían 444. Pero esto es incorrecto, porque nosotros tenemos una regla que seguir, la cual nos especifica que no se debe de repetir más de tres veces consecutivas un mismo signo. Aquí la C representa el 100 y la D el 500. Como la C es menor y se escribe en la izquierda, se va a restar. Entonces 500 menos 100 son 400. De igual manera aquí, la L vale 50 y la X vale 10, por lo cual 50 menos 10 son 40. Hasta aquí, en esta parte de aquí, nosotros ya llevamos 440. Nos falta 4. La V vale 5 y la Y vale 1, por lo cual 5 menos 1 son 4. Entonces, esto que nosotros logramos apreciar aquí, representa el 444. Esta manera de abajo es completamente incorrecta. No podemos escribir más de tres veces un mismo signo. Debemos de escribirlo de esta manera. Esta es la manera correcta para escribir el número 444. En la tercera regla, tenemos que la letra Y, la X, la C y la letra M, solo se pueden repetir como máximo dos o tres veces. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. En este caso, nosotros tenemos la Y tres veces, por lo cual estas tres Y van a sumar 3, porque 1 más 1 más 1 me da como resultado 3. La X también se puede repetir como máximo dos o tres veces. Entonces, tenemos 2X en este caso, y nosotros sabemos que la X tiene un valor de 10. 10 más 10 me da como resultado 20. La letra C tiene un valor de 100, también se puede colocar dos o tres veces. Aquí tenemos la C puesta dos veces, y sería 100 más 100, me van a sumar 200. Y ya por último, la letra M tiene un valor de 1.000, por lo cual al sumarlo va a ser 1.000 más 1.000 más 1.000, me va a dar de resultado 3.000. La regla número 4 nos dice que la V, la L y la D no se van a poder repetir. No va a ser el mismo caso de la regla 3 que vimos anteriormente. En este caso, estas tres letras no pueden repetirse. Si yo quisiera representar este número 10, no se puede colocando dos veces la V. Si yo coloco dos veces la V, está incorrecto, por lo cual aunque cada una vale 5, no van a sumar 10. La misma situación es para la letra L. Si yo coloco la letra L dos veces, no me va a dar 100, porque es incorrecto. No puedo repetir este tipo de letras, solo se colocan una vez y no se pueden repetir. Sabemos que el 100 va representado por la letra C y no dos L, aunque cada una valga 50. Es el mismo caso para la letra D.